Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? En el video del día de hoy y a petición de uno de nuestros suscriptores, hablaremos sobre el campo laboral para un músico. ¿A qué nos dedicamos los que escogemos esta carrera? ¿Cómo ganar dinero? Esta carrera, al igual que todas las demás, ofrece muy buenas oportunidades de trabajo, siempre y cuando seamos buenos en lo que hacemos. Hoy les hablaré de diferentes vertientes de trabajo que podemos escoger y que van muy de acuerdo a la personalidad de cada quien. ¡Comencemos! En el video anterior, hablamos sobre lo que significa estudiar una licenciatura en violín. Pues bien, desde que estamos estudiando, nos preparan principalmente para el concertismo. Este es un camino, yo diría, el más difícil de todos. Trata sobre todo de darte a conocer al mundo literalmente como un músico solista. Personas como David Garrett, Lindsay Stirling, Ben Gerhoff, Ana Sofía Mütter, buscan destacar y ser reconocidos por el público en general. Ganarás dinero haciendo conciertos, espectáculos y vendiendo tu imagen y tu música a la gente. Aquí también toma relevancia ganar concursos, desde nacionales hasta internacionales con la finalidad de ganar prestigio. En este tipo de carreras, tienes que tener una personalidad muy fuerte e individual, buscar a toda costa dejar tu propia huella y defender tu propia manera de hacer e interpretar la música. Claro está, demostrando que tú puedes dominar cualquier estilo y que por tanto tu interpretación es una decisión propia. En el siguiente campo laboral están las agrupaciones pequeñas, ya sea de música clásica como dúos o cuartetos, o de música actual, como bandas o grupos que hacen covers y venden una o varias horas de música para banquetes, recepciones o cualquier tipo de evento social. En este tipo de trabajo, tu publicidad es muy importante, así como hacer un buen manejo para realizar contratos como prestadores de servicios. Debes ofrecer siempre calidad y podrás cotizar mejor tu trabajo. Después de las agrupaciones pequeñas, podemos hablar de agrupaciones más grandes, como quintetos, grupos versátiles u orquestas dedicadas a algún tipo de música o compositor en particular. En este tipo de trabajo, serás parte de un equipo que montará piezas para ofrecer al público en general. La venta de boletos, así como la publicidad, también serán parte de tu trabajo, por lo que deberás ser muy hábil para lograr captar la atención de la gente y que asistan a tus conciertos. Este tipo de trabajo suele ser bastante arduo, ya que puede pasar algún tiempo antes de que veas resultados económicos. Los siguientes tipos de orquestas son de alto rendimiento. Me estoy refiriendo a las orquestas sinfónicas y orquestas de cámara, como la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, donde serás parte de más de 50 músicos tocando obras de gran envergadura, como sinfonías, conciertos completos y en general las obras más representativas de la música clásica. En este tipo de trabajo podemos ya hablar de un salario y prestaciones más estables, ya que la mayoría de estas orquestas están pagadas por el gobierno o por las delegaciones. También son trabajos difíciles de conseguir, ya que se concursan las plazas, pero por esta misma razón, las personas que ya tienen una plaza pueden durar años y no permitir que entren músicos nuevos en bastante tiempo. Y como último término, pero no por ello menos importante, hablaré de la docencia. La docencia se puede ejercer de manera privada o particular, o bien trabajando en las escuelas públicas de México, ya sea a nivel primaria, secundaria, nivel medio superior o en las grandes escuelas del país. Yo creo que este tipo de trabajo debe ser para aquellas personas que gustan de transmitir un conocimiento. Lamentablemente, en la docencia encontramos muchas personas que lo miran como un trabajo de segundo término, afectando a quienes con su mejor interés se acercan a este bello arte, sin tener la paciencia ni un interés real porque alguien consiga un objetivo muy personal. Muy bien chicos, pues espero que este video haya sido muy ilustrativo para ustedes. Agradeceré mucho que me dejen sus comentarios y dudas. Como siempre los invito a suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir este video si les ha gustado. Espero verlos en un próximo video. ¡Hasta pronto!